hola 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 qué tal amigos y amigas ojalá que todo estén excelente este ya es noche ya casi casi es hora de dormir y quiero hacer este vídeo rapidito nomás comentarles de que en mi en mi reto de inglés estoy en mi día número 86 86 entonces ya estoy por finalizarlo estoy por finalizar el reto de 90 días en inglés y este está yendo más o menos aún ya que termine el reto 90 días este en la parte que me ayudó en porque fue lo que aprendí se puede decir en esos 90 días llevo 86 días pero que he aprendido en el transcurso de sus 90 días uno pues que es es algo pues éste no es no difícil pero es complicado hacer los dos retos la verdad me da mucho gusto que se está acabando ya el reto en 90 días para nomás enfocarme solamente este en el español edad ya enfocándome en español ya está un poco va a estar un poquito más fácil este por la parte que también cuando subo el vídeo en internet se pone bien bien lento entonces de cuenta que tengo que pierdo como una hora una hora y media de trabajar o de hacer algo por en la computadora porque el internet se pone bien lentísimo pero algo que que otra cosa que he aprendido es de que es una que no es fácil edad 2 este que qué qué te puedo decir que este no va a tener los mismos resultados si es que por ejemplo yo hago a veces hago los mismos vídeos nomás lo hablo en inglés lo que digo en español lo hablo en inglés entonces no tienen los mismos resultados o sea que tú hagas uno en inglés y uno en español no tienen los mismos resultados porque tienen los los mercados o sea los por ejemplo si yo hago un vídeo de inglés de x cosa no va a tener los mismos resultados que si hago uno en español este no sé si me entendieron esa parte pero este pero sí más quise hacer el vídeo y platicar sobre el reto en 90 días qué es lo que me ha ayudado es uno es a ver que es algo difícil o este hacer los dos retos otro es que pues es un poco diferente en las partes de de hacer un vídeo en inglés y en español es totalmente diferente no es el mismo no es la misma este no estás en no se puede decir ya no no me llega a mi mente no me llega a mi mente puede que otro día me llegue no me llegue esa palabra que quiero decir pero no están en el mismo en la misma página puede decir no 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 avanzan ni igual verdad no tienen el mismo resultado desde toda mi parte amigos y amigas hola que todo estén excelente y que tenga una buena noche y la verdad este yo hoy estoy en mi día número 86 en inglés en español ya ni sé qué día estoy diciendo y algo perdí la cuenta la verdad este pero sí este voy a empezar a platicar sobre este cómo generar prospectos este obviamente todo esto es todo lo que les voy a platicar es sobre mi experiencia ok en cómo es conseguir pues se puede decir referidos prospectos eh y y cómo mejorar mejorar este cómo en conseguir sus prospectos verdad entonces más o menos me voy a enfocar en eso la semana que viene y así voy a empezar cada semana voy a empezar a tener diferentes tipos de cosas verdad pero al final de cuentas todo todo es lo mismo todo va a platicar en en cómo ganar dinero por internet verdad prácticamente todo se va a enfocar al final de cuentas todo se va a enfocar en cómo ganar dinero por internet verdad yo soy de la parte de mis amigas que tengan buenas noches adiós